Efectivamente, la Subdere me confirma que de acuerdo a todos los antecedentes revisados de las bases de licitación, de las preguntas y respuestas de la municipalidad a través del foro inverso de los diferentes oferentes, no sería posible el que la Subsecretaría de Desarrollo Regional o el Gobierno Regional aportaran más recursos a Chaqueta Blanca porque quedó establecido desde el principio que esto debería ser asumido con sus recursos por parte de la empresa. Quedó así en las bases y cualquier otra cosa sería cambiar las bases de licitación. Así es que yo no sé qué van a pensar los abogados sobre esto y cómo se resuelve porque efectivamente es un zapato chino del cual todos van a tener que colaborar para poder salir porque si no, Chaqueta Blanca no va a poder ser concluido. Yo metí este oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional así como lo mandé a otros organismos para consultar sobre la legalidad de esto porque a mí me pareció cuando escuché que se estaban solicitando más recursos que desde un principio había quedado establecido que esto era una responsabilidad de la empresa. Y bueno, ha habido cambios de autoridades en algunos servicios, en la misma intendencia, etc. Entonces la gente se olvida de repente y precisamente por eso y para que nadie se fuera a equivocar es que consulté lo que consulté. Ahora falta también la respuesta de Contraloría.